Volver a ondear la bandera de Francia empañada en gran medida en África, es el desafío lanzado por Emmanuel Macron. Mapa sobre la mesa con Francia, que intenta reinventar su relación con el continente africano. Primer punto, repensar y reducir la presencia militar en estas cinco bases permanentes, excepto en Djibouti. Más de 6.000 soldados franceses están desplegados actualmente en África. ¿Cuántos permanecerán luego de las reformas? No se sabe por el momento. Estas bases serán transformadas en academias militares y colegios. Y lo más importante es que serán coadministradas por las fuerzas armadas de cada país, lo que resulta lógico para muchos africanos. No hay bases militares senegalesas en pleno centro de París, de Ámsterdam o de Londres. Así que es anacrónico tener una base militar francesa en un país soberano, en una capital soberana. La desconfianza con respecto a Francia gana terreno en África, como en Mali y en Burkina Faso, donde las tropas francesas tuvieron que retirarse. La operación antiterrorista Bajkán en el Sahel acabó debido a constantes errores. Nosotros queríamos ser los gendarmes del Sahel y mientras tanto nuestros socios europeos, que no nos ayudaron en el campo militar, hacían negocios. Francia, que era el primer importador europeo en África, en 2017 fue doblado por Alemania. Grandes pérdidas para el comercio francés. El vínculo comercial entre Francia y África pasó de más del 10% en 2002 a menos del 4% en la actualidad. Mientras aumenta vertiginosamente el vínculo de África con China, Turquía, India y Rusia. Nosotros todavía tenemos muchas empresas que no generan trabajos de mejor calidad, porque se trata de África, no funcionará más así. Para África, un continente globalizado, ahora Francia solo es un país más entre todos.